Se la quiero dedicar para Alejandra de la Fliquín, con todo el gusto del mundo, y esencialmente se la dedicamos a toda esa mierda que se encuentra en la industria discográfica, que se dedica a hacer que la música valga más y tenga menos corazón. ¡Eso! Quiero que todo el barrio está aquí y los ayunas a gritarle fuerte. ¿Qué tiene para el culero de la mamá? ¡Chistar a su madre! ¿Qué tiene para los hijos de puta de Lucilicante? ¡Chistar a su madre! ¡Y por último, cruzones de todos los huevos! ¿Qué tiene para todos los argentineros? ¡Chistar a su madre! ¡A bailar que vale! ¡Eso es el culero de la mamá! ¡Eso es el culero de la gente! ¡A bailar que vale! ¡Eso es el culero de la gente! ¡Ya se mencionara! ¡No paramos! ¡Hasta la victoria! ¡Cierre! ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias, los del peligro del marido, los del peligro del pretexto! ¡Ahí atrás se están vendiendo los libros de margen! ¡Muchísimas gracias, los del peligro del país! ¡Llegó a buscarse a ti, no se les da a su casa! ¡Muchísimas gracias, los del peligro del país! ¡Muchísimas gracias! que nunca pagaste ¡Cállate! 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 ¡Venga! 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 ¡No queremos ver! ¡No sin viajar desde el mundo de nuestros hijos en el pueblo! ¡No queremos ver! ¡Gracias! ¡ Motosab엔! ¡Gracias!! ¡Muchissimas Parasas! Ahí están Juanelini, están viendo películas que disfruten la pasto Nos dejamos con los Rookies Catarse